¡Buenos días, chicas! Vale, el final de todo Son las... A ver, ¿qué hora es? Las 5 y 2 de la mañana Voy a peinar Para irnos A Portugal Vamos a estar por la zonita de Oporto Y bueno Pues teníamos que haber salido ya Nuestro pensamiento era salir a las 4 y media Pero Chicas con una se retrasa siempre ¿Qué le vamos a hacer? El sueño es muy malo Bueno, llevo la misma ropa del vlog anterior Porque me la puse ayer para grabar Y para salir un ratito al parque Así que Bueno, para el viaje me vale Y como en el apartamento tenemos Uy, tengo aquí esto, mejor Tenemos lavadora y tal Pues ya como que lo lavo Tranquilamente ¡Madre! Hola Madre de Dios Eh, os juro que me he echado Eh... Mascarilla Para desenredar No me alpero no es Pero Se pasará un montón el pelo Pero un montón últimamente Y eso me lo pego Primero a las puntas Luego voy subiendo No hay más Pero nada Así vamos a ver Total Hace calor aceite O al menos yo Tengo calor Voy a echar un poquito de crema En la cara Me acabo de duchar Y... Cada noche no me dio tiempo Ay... Madre mía Que ganas tenía de grabar ya Lo he echado un montón de menos Tanto días sin grabar y... Me he echado de grabar casi todos los días Y luego dejar de grabar y es como... Me falta... Me llevan más... Banditas de desear Mira los dientes Que me he tomado un patín Y me siento... Me he pesado los dientes ¿No os pasa eso? Pues soy yo la única Bueno, voy a despertar al pollo Lo último que quiero hacer Bueno, a despertarle Le voy a pasar de... De la cama Que está en nuestra cama Al... Al carro Y del carro Y así al coche Que a ella la acostamos súper tarde Para que... Hoy estuviera el máximo tiempo posible Durmiendo en el coche ¡Vamos! ¡Vamos! Hola chicas Hemos llegado al apartamento Y está súper bien Así que os voy a hacer un House tour Esta es la entrada Se entra por esta puerta Y lo que te encuentras es Un pasillo por aquí Y un pasillo por aquí Aquí está el salón Que también tenemos aquí las maletas Mirad que cuquito oro por favor Bueno esto estaba En esta mesa Pero con ese pinflue que veis ahí Es imposible tener cosas ahí en medio Este armadito Luego está este sofá que está saltando Cristian Hasta hace un momento Este sofácito de aquí Esta mesa está súper cuqui Ahí tenemos aquí Sí Cristian Es que aquí tenemos pues Cosas varias Sobre todo ahí está La contraseña del wifi y tal Y no lo ha dicho la chica Deja eso Siéntate a comer Bueno este es el mueblecito de De la tele Ahí está Cristian comiendo La terracita La terracita Que mirad A donde da chicas Ah Veis allí la playa Está genial Está súper cerrada la playa Esta es la principal Y la verdad que se aparca muy bien Y allí tenemos El mar Para que lo veáis bien El mar Ahí Venga Para adentro Venga el bis pasa El bis no está acostumbrado A tener tela Lo que sí he hecho el seguro Porque me da miedo Que Cristian lo pueda abrir Y se pueda salir Bueno luego está Esta mesita Con cuatro sillas Igual súper chuli Tenemos ahí unos espejitos ¡Holi! Y bueno Este sería Este sería el salón Luego en la cocina Igual está muy chuli Es muy cuchu Hemos puesto ahí el carro Mirad que monada de cuadro Aquí tenemos Tés, infusiones, azúcar, canela Los vasitos están aquí Y luego por la cocina Mirad muy sencillita Vitrocerámica Horno El micro está en ese armario La nevera Cafetera está ahí Ese taburete Que para mí Es esencial Porque no llego nada hacia arriba O sea es súper esencial Y bueno pues esta terracita Da igual a la misma calle Que la de antes Hemos puesto aquí El este de Elvis Que el Le hemos puesto aquí El transportín de Elvis Que es donde él va a dormir Donde él duerme Y la verdad que es que Está súper bien equipada Mirad todo es En blanco, grises Y rosas Y cuando os digo todo Es todo O sea los cubiertos Igual con cositas así en rosa No sé Parece todo súper cuqui Luego nos ha dicho A chicas que podemos utilizar La sal El aceite Todo lo que hay Que lo podemos utilizar Que no habría problema Y bueno Luego en este pasillito Tenemos aquí El baño Igual está súper bien El espejo está súper alto Para mí Bueno las tallas Que nos están quedando Cristian y Elvis Ya están por el suelo Y la ducha La ducha que es como La de mi casa Súper enorme Mirad No sé Me gusta un montón Os puedo decir Que huele súper bien La casa O sea Me encanta Me encanta el aumentador Que tiene puesto La chica O sea Genial Y del baño Y luego por aquí Tenemos la entrada A la habitación Que es la única habitación Nos ha puesto aquí La cuna Con un este Pues un colchoncito Con Un cubre cuna O no sé Es más blandito Pues para la cabeza Eso La cama También equipadita Es súper alta Aquí me siento Y me cuelga los pies Y el armario Que estamos a decir Investigando un poco Pues eso Porque nos ha dicho Que había sábanas Que había toallas Que había un montón de cosas Y me acabo de dar cuenta Que hay perchero No sé Es súper cuqui Pero Os tengo que decir Que no me Que Que no me acordaba Que no miré Que no me di cuenta Y no tiene lavadora Eso a mí me mata Sin lavadora Pero bueno Hasta la habitación En la tris termina Pero bueno Nos apañaremos Lavaremos a mano Y ya está Está sudandito No para de correr Ni uno ni el otro Así que nada Voy a ponerme ahora Con las maletas A organizar un poquito La ropa y eso Porque Queremos hacer Nuestra fiesta Y tratar de aprovechar La tarde Y ver cosas Y tal Y cosas varias Bueno Se le ha dicho Que estamos en Portugal Exactamente La zona Está súper cerquita De Oporto Es un pueblecito Cerca de Oporto Y Uy se me tiras La luz No hace falta luz Y bueno Voy a terminar De organizar un poquillo Y os cuento más cositas Chicas Nos hacemos Echado una siesta Madre mía Y nos vamos a ir ahora Pues eso A descubrir un poquito El barrio Y bueno No sé si estaréis viendo Muy bien Porque como Están las luces Apagadillas Vamos a ir a dar una Voltecilla por el barrio A ver que vemos Porque quiero ir a un líder A comprar un poco de leche Algo de desayuno Para bañar Algo de pan Algo para tostadas Y eso Así que nada Nos vamos de turismo Voy a meterme agua Para el bollis Y fruta Para merendar La verdad Que hemos dormido Súper bien La sexta Porque como Está así Como airecito Que por cierto Hace airecito Y no me he traído Góngas del pelo Y la botella de agua Del bollitejo ¿Dónde está? Se las metieron A ver Si aún no nos salen Lo que hace Mucha Por lo digo Tan cual Acabamos de llegar Del Del líder Y no había Mermelada Vamos Había mermeladas Pero bueno Ya tiene un debate No encontraba ninguna Uy Cuántas luces Muchas llaves Muchas luchas Hemos comprado También leche Agua A ver Vamos a colocarlo Todo un poco A ver ¿Dónde os puedo poner? ¿Estáis en el Es? Sí Corridero Pero no lo veo Por el sitio La verdad A ver ¿Dónde os puedo poner? No Aquí 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 Guay Bueno Es muy guay Les enseñé un poquito Lo que hemos comprado Hemos comprado Bueno Plátanos Bananas Porque si no A Arbollis le daba algo Si no comprábamos Bananas Un poquito de fiambre Para cenar Azúcar Este pan Que es hecho así Como de pueblo Es bimbo Para tostaditas Para mañana Y pero no he encontrado La mermelada Porque solamente había O de arándanos O de albarico Que a mí me ha gustado O de fresa O de lo peco Estas patatas Para picotear Bolsas de basura Leche Y una garrafa de agua Que estaba allí Con el Luis Así que bueno Eso es lo que hemos de comprar Voy a colocarlo esto Rápidamente Y voy a ver Como lo hago Para poder Gran hermano Porque esta gran hermano Está nueve meses al azar Que me encanta Y vamos No me lo puse a perder Por nada Entonces ahora Con el portátil Voy a poner aquí A enredar A ver si consigo Que se vea en la tele Desearme Suerte Madre mía Chicas No se vea Donde tengo la cabeza Ya he editado Lo que es Pero bueno Ya he editado El vídeo De tres minutos Que subiré mañana Y una Esto Este ordenador Que se cambia de pantalla Sola con el ratón Que es súper táctil Fuera Me he descargado Bueno La que he liado Para ver si podíamos ver La televisión Del portátil Inviable Y eso que tenemos El Movistar Este No lo he conseguido Si alguien sabe Cómo instalarlo En el Mac Book Ahí Me avisa Por favor Voy a poner ahora A ver si me puedo Descargar Next Que Que bien Tampoco No aparece aquí Nada Madre mía Que mal Llevo hoy el día Os lo voy diciendo Hay donde cayendo Vale Y esto Ya a ver Si puedo Descargarme El Netflix Aquí O hacerlo De tal forma Que lo podamos ver Desde aquí Desde el ordenador Porque lo que es tele Lo tenemos Desde el móvil Porque claro No No sé cuál No me acuerdo De la contraseña Ni nada Que desastre Pero lo podemos ver Desde el portátil Está haciendo La cena Y es que no sé Porque ahora La televisión De que el apartamento No se enciende No sé Que ha sucedido Esta mañana Sí Pero todos Aunque se encendiera Está todo en portugués O sea que tampoco Nos iba a valer de mucho En fin Un caos Así que digo Pues si vemos una serie aquí Porque Porque me he venido yo Súper arriba Y es que lo mismo Es mañana No es hoy Es martes Empieza el miércoles Y el jueves Así que me he venido Súper arriba Yo súper emocionada De que lo iba a tener Y no Y no Y no Así que nada Vamos a ver una serie Vamos a hacernos algo de cena Y nos vamos a acostar prontito Porque mañana queremos Ver cositas Ah no me llegan los dedos Mañana queremos Aprovechar el El día Me faltan aquí Cosas en mi correo Queremos ver 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 Todo lo que podamos Tear alrededor de aquí Y luego ya Vamos ampliando La zona Porque hemos ido a comprar Y hemos visto Que el pueblecito Ciudad No sé ¿Qué es un pueblo Una ciudad esto? Sitra ¿Qué es un pueblo O una ciudad? Ciudad Es una ciudad Y es muy bonita A ver Es que si no me lo digo De carrerilla El este No me acuerdo No me acuerdo De mi correo Bueno Luego hago lo de La verdad Así que nada Chicas Voy a cerrar el vlog Porque ya Vamos a cenar Y poquilla cosilla Y poquilla cosilla más Me voy a quitar la viditilla Así que nada Chicas Cierro el vlog Vamos a cenar Descansamos Y mañana será Otro día Estos están Llevan todo el día El boy y Silvis Corriendo Doble a otro Me tiene loca Así que nada Y que paséis Un buen día Paséis un buen día Chau